El Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante enero habrá un descuento de 8% en el pago anual anticipado del impuesto predial y del 5% en febrero, además de la condonación del 30% para jubilados, pensionados y adultos mayores. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Finanzas, Lucelena González, anunciaron que como parte de los beneficios fiscales aprobados en el Congreso capitalino, habrá facilidades con tarjetas de crédito a meses sin intereses y el sistema de autenticación biométrico de voz. También se contempla para la tenencia vehicular mantener el subsidio del 100% a personas físicas o morales sin fines de lucro, poseedoras de autos cuyo valor depreciado, incluyendo el IVA, no exceda los 250.000 pesos. Señalaron que para el caso de grupos vulnerables, con viviendas en las que el valor catastral no rebase los 2.14 millones de pesos, se mantendrá el pago de cuota fija mínima de 50 pesos del impuesto predial para jubilados, pensionados, viudas, huérfanos pensionados, mujeres separadas, jefas de hogar y madres solteras, personas con discapacidad permanente y adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos. Ese grupo también tendrá derecho a una reducción de 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro de agua, siempre y cuando el volumen de consumo no exceda de 77 metros cúbicos. En tanto, los poseedores de inmuebles que se encuentran en los programas de regularización territorial de la Ciudad de México tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% respecto del impuesto predial e impuesto sobre adquisición de inmuebles. También destacaron que en materia del impuesto sobre nómina dirigidas al sector empresarial, derivado de sus actividades o acciones con beneficio social o ambiental, se ofrecerá un descuento del 45% a las que inicien operaciones el primer año y el 20% a las que aumenten su planta laboral en 25%.